¿Tercera jornada? Sí, la verdad que contentos con este resultado que estamos teniendo. Hoy es la tercera noche, así que expectantes de a ver cómo va a resultar. Ya tuvimos la primera en Derqui, la segunda que fue acá en Pilar, donde desfilan murgas de distintas localidades. Tenemos Alberti, Delviso, Celaya, Pilar Centro, Manzanares. Tenemos murgas de Derqui, de Villarrosa, de Villastolfi. La verdad que es muchísima la gente que se ha acercado, no solo de los barrios más cercanos a Pilar, sino de todos lados, para poder acompañar a cada una de estas murgas, de estas conversas que representan a Pilar, no solo dentro del distrito, sino también fuera, en cada uno de los carnavales que hay. Muchas de las que van a estar desfilando hoy, mañana, las que desfilaron ayer, tienen también compromisos en otros distritos donde van representando a Pilar. Así que contentos y orgullosos de este producto que estamos exportando hacia otros distritos. Una de las cosas importantes para destacar es la gente que se va a ver favorecida, las entidades, digamos. Sí, la verdad que cada persona que está colaborando, comprando su entrada para una silla o grada, todo lo recaudado está destinado para la ONG, un hospital para Pilar. Así que contentos también desde el municipio de poder acompañarlos y ayudarlos en esta iniciativa, en esta cruzada tan importante por la salud. Y por supuesto que contentos de que la gente colabore, por supuesto. Al igual que con la compra de las partes gastronómicas, tanto el pancho, la papa frita, las hamburguesas o las gaseosas, con las que colaboran con el área de deportes y de cultura del municipio. Así que gracias a todos los vecinos que colaboran. Y desde ya la compra de la espuma, que está destinada para acompañar a cada uno de los grupos murgueros a poder sostener sus gastos. Hablamos de muchas murgas, murgas importantes que vienen de distintos lugares. Sí, la verdad que muchísimas, no solo de distintos lugares, sino también de gran tamaño. Ayer pasaron murgas tanto de Pilar, de Villa Rosa, de Alberti, y la verdad que la gente se va muy contenta porque muchos por ahí conocen solamente las que son de su propia localidad. En cambio, viniendo todas a Pilar, la gente ve murgas que quizá nunca ha podido ver porque antes desfilaban en su propia localidad. Así que es una buena iniciativa. Las murgas han elegido nuevamente venir. Y bueno, apostamos por supuesto a que sea una gran noche hoy como la fueran las anteriores. Felicitaciones, total normalidad, ni un problema. Gracias. Y la verdad que esto no se puede hacer de otra manera si no fuera en equipo. Trabajamos con la gente de inclusión, con la gente de defensa civil, con el COM, que ha colocado cámaras para poder monitorear todo lo que sucede desde que comienza el carnaval hasta que termina. La gente de la comisaría de la primera, le agradecemos muchísimo. Por supuesto, la gente de la gestión territorial 1, que nos acompaña con la limpieza y la higiene. Transur, que también colabora. Ceremonial y protocolo. La verdad que son muchísimas las áreas. Luminarias. A veces uno no las ve, pero si no fuera por obras públicas, que nos colabora con el bacheo, con tránsito, que nos corta las calles para poder hacer este evento. Realmente agradecidos muchísimo. Y también con salud, que nos pone a disposición no solo puestos de salud para atender cualquier contingencia que surja durante la noche, sino también las ambulancias. Y van acompañando el transcurrir de cada murga, por si algún chico o algún integrante de la murga sufre algún tipo de desmayo o descompensación, poder intervenir rápidamente. Así que la verdad que sumamente agradecidos. Esto es un trabajo en equipo. Bueno, ya estás ducha, no te pesa esa responsabilidad. No, la verdad que siempre es una responsabilidad organizar un carnaval, no solo porque uno es el motor y la cara visible de esto, sino porque es mucha la gente que viene, es mucha la responsabilidad que hay de la gente que está dentro de lo que es el corzódromo, por fuera del corzódromo, la seguridad, que se vayan contentos, que se vayan tranquilos, que puedan venir a disfrutar una noche en familia, con tranquilidad y sabiendo que va a ser todo lindo, alegre y divertido y tratando de minimizar al máximo los riesgos y cualquier situación que pueda llegar a surgir.